I already know my sense that Maria Celeste Arrara se fue de primer impacto y de Univision hace 18 años para tener su propio show, Al Rojo Vivo en Telemundo, convirtiéndose en la competencia directa en formato y, en ocasiones, en horario. En un hecho histórico, algo que habíamos visto cuando Despierta América cumplió 20 años y Telemundo permitió que Ana María Canseco y Raúl González estuvieran presentes, las cadenas rivales dejaron de serlo por un día, y la querida Boricua pudo volver a su antigua cadena para festejar estos 25 años. María Celeste remarcó y agradeció que Telemundo le permitiera estar allí ni bien apareció en la pantalla de Univision para presentar, junto a Mirka, el primer impacto como hace 25 años. Aunque ellas dos, como las pioneras, fueron las únicas en estar en vivo junto a Pamela Silva Conde y Michelle Galván, los otros presentadores también grabaron sus mensajes de felicitación y compartieron su recuerdo de El Paso, el programa creado por María López que cambió la forma de tratar las noticias. Sacha Preto, Ilia Calderón, Fernando del Rincón y Carmen Dominici, fueron los otros conductores que pasaron por el show de las tardes de Univision y quisieron estar presente con sus mensajes. La gran ausente fue uno de los pilares de primer impacto durante muchos años, Bárbara Bermudo, quien salió del programa hace dos años cuando decidieron no renovarle el contrato. Mira aquí cómo fue el regreso de Mirka y María Celeste. Gracias por ver el video.